¿Qué es la conversión de tecnología? Al hablar de conversión de tecnología, típicamente nos referimos a la modificación de un sistema al sustituirlo por uno diferente, pero que cumpla con el mismo objetivo. Un ejemplo de conversión de tecnología es la sustitución del sistema a base de gasolina de los vehículos por un sistema a base de gas natural comprimido. El gas natural vehicular o GNV es una tecnología alternativa que utiliza gas natural comprimido o gas natural licuado como una alternativa más limpia a otros combustibles fósiles en automóviles. Para que un vehículo pueda consumir gas natural como combustible en lugar de gasolina, se debe llevar a cabo una conversión de sus componentes internos. Dentro de las ventajas existe un ahorro de gasolina de hasta un 50%. Con respecto a la parte ambiental, este combustible reduce considerablemente las emisiones de monóxido de carbono, así como entre un 10% y 25% las de dióxido de carbono. También reduce los niveles de emisión sonora y vibraciones del motor. En todo el mundo había 22.7 millones de vehículos con gas natural vehicular en 2015, liderados por China con 4.44 millones, Irán con 4 millones, Pakistán con 3.7 millones, Argentina con 2.48 millones e India y Brasil con 1.8 millones y 1.78 millones, respectivamente. La región de Asia y el Pacífico lidera el mundo con 6.8 millones de vehículos, seguida de América Latina con 4.2 millones. En la región latinoamericana, casi el 90% de estos vehículos tienen motores duales, permitiendo que funcionen con gasolina o gas natural vehicular. En México existen empresas que se dedican a esta conversión vehicular, como gas natural fenosa y gas natural. Sin embargo, aún no existe una infraestructura sólida, ya que son muy escasas las estaciones de servicio que despachan el gas natural vehicular actualmente. En la Ciudad de México solo existen 4 estaciones de servicio en este momento. Al respecto, gas natural fenosa tiene planeado instalar 10 hacia el 2019. A nivel nacional, operan 12 despachadores de gas natural vehicular, pero empresas como Engie invertirán más de 600 millones de pesos para triplicar este número en los próximos 4 años. En Monterrey se espera que en 2017 existan 9 estaciones. En el país, el gas natural vehicular se enfoca más en el transporte público. En el área metropolitana de Monterrey existen aproximadamente 170 autobuses privados y 80 unidades de la ecovía que utilizan gas natural vehicular para su operación diaria. En la ciudad de Querétaro, más del 40% del público ya se mueve a base de gas natural vehicular. Y el gobierno local publicó en 2016 una ley que establece que en un periodo de 10 años todo el transporte público deberá operar de esta manera. Gracias al impresionante avance tecnológico que vivimos en este tiempo, las alternativas para transitar a sistemas que provoquen menores emisiones de gases de efecto invernadero van haciéndose más accesibles.